y bueno auditorio nos comentan personas del auditorio dice a propósito de lo que nos comentaba nuestra invitada Luz Delia Leiva sobre la actuación del hermano de Hugo Martínez Quijano una persona que está realizando actividades para el Partido Revolucionario Institucional y nos comenta una persona del auditorio así son los priistas ahí está Galdino Huerta presidente municipal de Santa Lucía del Camino corre todo corre a todo su personal para después contratar a sus paisanos de Jalapa de Díaz esto es lo que nos comenta una persona del auditorio a propósito de lo que nos denuncia nuestra invitada del día de hoy y la exponía son infinidad de documentos créamelo los que ella ha traído para fortalecer su su denuncia y para demostrar que no ha encontrado precisamente esta justicia que tanto ha estado buscando en forma insistente ha tocado una y otra y otra puerta pero no la atienden no le hacen caso y las denuncias que ha presentado no prosperan simple y sencillamente no prosperan el delito de violencia intrafamiliar es un delito que se castiga con cárcel es un delito que no alcanza fianza y que como ya lo hemos comentado luz las autoridades señalan insistentemente que están apoyando a la mujer que están tratando de proteger la integridad física de las de las personas que sufren ese tipo de expresiones violentas al interior de la familia pero que con tu caso no lo vemos para nada yo yo le hago un llamado a las personas que están en el PRI saben y si no que pregunten en tehuantepec qué clase de ser humano es eduardo martínez quijano porque mucha gente lo conoce cómo ha vivido y cómo se ha servido pero en fin ellos tienen a sus dirigentes que escojan a buenos dirigentes no como a ese a mi marido que les diga a su hermano todo lo que yo bregué todo lo que hice por él y que dejen de estarme hostigando que dejen de estarme lastimando dicen por ahí estando el piso tan parejo para qué tanto brinco verdad por supuesto y qué quiere decir con esto que si lo único que tiene que hacer es firmar el divorcio y lo legalmente como corresponde 50% para él y 50% para mí y nos quitamos de que me sigan lastimando una cosa si les digo a las autoridades que si a mí me pasa algo ya están de conocimiento y saben quiénes son las personas que lo van a hacer porque no es la primera vez que intentan lastimarme son muchas veces que ya me han lastimado ha habido después de esa separación que tuviste ya este luz ha habido alguna comunicación con tu esposo hasta este momento él de alguna forma ha tratado de solucionar esto hay por lo menos algún indicio de que quiera ponerle un arreglo tranquilo al tema y cada quien por su lado no porque yo desde desde que él se fue inmediatamente y por por la actuación de la esposa de Lalo y de Lalo inmediatamente me di cuenta que habían aprovechado la situación de que él se fue para pelear por la casa porque yo no sé por qué pero lo único que le interesa a Lalo es la casa yo no sé por qué si no es esa propiedad está en tehuantepec en tehuantepec en el barrio de san sebastián callejón allende número 11 esta esquina con avenida ferrocarril barrio san sebastián y mucha gente mucha gente de tehuantepec sabe de mi caso pero yo he tenido yo he pedido que sean testigos míos y no lo hacen porque le tienen miedo a Lalo Martínez Quijano porque le tienen miedo porque saben qué boca y de qué manera se conduce tus visitas a la procuraduría de tehuantepec pues lógicamente han sido infructuosas definitivamente definitivamente los delia en oaxaca no nos vamos a meter en este tema porque también pondríamos en riesgo tu seguridad pondríamos en riesgo tu integridad física sabemos la situación por la que estás pasando pero déjeme decirle auditorio aquí en este documento es un documento emitido por la procuraduría general de justicia zona norte la unidad especializada de delitos sexuales y contra la familia y el tema que se aborda aquí son precisamente lesiones lesiones que sufriste en su momento a manos de Hugo Martínez Quijano porque también así lo expresa este este documento de carácter oficial y en ella pues tú narras una de estas vivencias de violencia sufriste empujones agresiones verbales puñetazos en el estómago patadas en las piernas tratabas de marcar a las autoridades y esta persona reaccionaba cada vez más violenta ante los intentos de defenderte lo único que has conseguido es más y más y más violencia si como va a creer que en tehuantepec estando la policía y en la puerta me hubiera me hubiera golpeado delante de la policía ahí usted no ve la impunidad ahí no se ve el que Lalo para todo mete su y sus influencias fíjate luz tenemos en la línea telefónica a licenciado juan rodríguez él es visitador de la defensoría de derechos humanos del pueblo de oaxaca licenciado juan rodríguez estamos en espacio ciudadano le saluda juan antonio y lescas muy buenas tardes licenciado pues muy preocupados con el tema que estamos conociendo el día de hoy nuestra invitada luz delia leiva espinoza a lo largo de 10 años ha estado viviendo violencia al interior de su familia ha procedido ya en varias ocasiones de por la vía legal en contra de su esposo el responsable de estas agresiones hugo martínez quijano quien está radicando actualmente en el istmo de tehuantepec en santo domingo tehuantepec ha presentado ya denuncias ante las autoridades ante la subprocuraduría de justicia tengo aquí en mis manos copia del legajo de investigación 261 diagonal th diagonal 2012 en donde expone precisamente estas expresiones de violencia que le ha tocado vivir pero ella nos comenta licenciado no ha encontrado eco en su demanda no ha encontrado esta respuesta a esta demanda de justicia porque según nos manifiesta nuestra propia invitada y víctima de estas expresiones violentas parece ser que hay tráfico de influencias por parte de la familia de la familia del agresor y bueno lo único que ha encontrado en esta búsqueda es solamente obstrucción de la justicia de hecho nos señala que gonzalo chávez martínez encargado de coordinar a los agentes del ministerio público allá en el de tehuantepec le impedía le impidió muchas veces la entrada a la subprocuraduría licenciado qué podemos hacer cómo puede participar la defensoría de derechos humanos para garantizar la protección la integridad física de luz delia leyva espinoza pero también para poder darle celeridad a estas denuncias que ella ella ha presentado ante las instancias respectivas sí como no este mira que hay algunos elementos que muy brevemente podría yo referir en primer lugar debemos decir que pues este como toda persona existen convenciones internacionales que protegen a la mujer con la finalidad de evitar o eliminar la violencia que se genera hacia ellas tenemos también una ley que pretende erradicar la violencia en contra de las mujeres y en este caso concreto creo que la defensoría podría ser un un elemento de apoyo fundamental a vida cuenta de que se trata de autoridades o servidores públicos que muy probablemente pues se encuentren dilatando la procuración de justicia de acuerdo a lo que nos comenta sí todo lo que le invitaríamos es que pudiera acudir a nuestra oficina central si es que ya está ahorita en la ciudad de Oaxaca sí y aquí pudiéramos dictar algún tipo de medida cautelar recordemos que la procuridad tiene un área que precisamente protege a a las mujeres o hay una subprocuraduría para hacer estos asuntos pudiéramos dar el acompañamiento a efecto de que si no encuentra esta respuesta en una región del estado pudiéramos aquí pedir que se que se tramite o la posibilidad de que aquí se pueda integrar este legajo de investigación es decir podría el la los agentes del ministerio público de la ciudad de Oaxaca traer este expediente ya que en el Istmo de Tehuantepec se le está dilatando la justicia a luz del día mira si hay una figura que se llama la indivisibilidad del ministerio público es decir el ministerio público tiene competencia en todo el estado de Oaxaca entonces si ella quisiera nosotros propondríamos a la procuraduría esto coordinaríamos con ellos y ellos así lo consideran también veríamos que pudiera también este si le conviene desde luego a la señora ver este que se tramitará acá y que se le generen todas las garantías de protección que como víctima de un delito pueda tener ella ya tiene una demanda de divorcio ante el juzgado de lo familiar sin embargo a lo largo de tres años y medio nos dice no ha podido emplazar a su esposo porque pues inexplicablemente la persona que va a dejar las notificaciones no lo encuentra a pesar de que vive prácticamente en frente de su de su domicilio de qué manera podríamos participar en la localización de esta persona licenciado hay algo que la defensoría de derechos humanos puede apoyarnos para darles celeridad a esta demanda de divorcio que ha promovido los delia si mira yo nos encontramos un asunto de carácter jurisdiccional sin embargo podemos hacer este las acciones para canalizarla con la defensoría pública de oficio a efecto de que se busquen los mecanismos jurídicos para que en su caso se pueda emplazar este a esta persona perfecto pues muchísimas gracias licenciado juan pablo rodríguez visitador de la defensoría de derechos humanos del pueblo de oaxaca hemos quedado enterados y por supuesto que vamos a a sugerirle a a luz delia se ponga en contacto con usted para darle celeridad acabas de escuchar ya lo que nos comenta el visitador de la defensoría de derechos humanos del pueblo de oaxaca muchísimas gracias y bueno luz delia saliendo de aquí vas a tener que ponerte en contacto con las autoridades con las cuales hemos ya ya contactado para poder ver hasta dónde podemos avanzar en este tema por supuesto que vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurre en torno al caso pero también vamos a estar muy pendientes de tu propia seguridad gracias yo les agradezco y si les manifiesto que después de esto si así han atentado contra mi vida después de esto no se van a tocar el alma porque los conozco si nunca se tocan el alma para hacerle daño a alguien y también quiero hacer un llamado al administrador de la aduana de salina cruz para que vea qué clase de elemento tiene allí en su archivo y ellos ellos conocen a esta persona y que le lo inviten a firmar el divorcio para que dejen de estarme agrediendo lo inviten a hacer por lo menos una vez en la vida honesto claro y nosotros nos sumamos a este llamado que estás haciendo luz delia porque si algo te llega a suceder si algo te llega a pasar ya has repetido tú los nombres de quiénes son las personas que te han estado lastimando y quiénes son las personas que te han estado agrediendo y amenazando así es señor quiénes yo eduardo martínez quijano y hugo martínez quijano y su familia si luz delia vamos a estar muy pendientes de tu caso no nos despedimos porque vamos a estar en contacto constante auditorio muchísimas gracias por el favor de su atención desgraciadamente hemos llegado al final de este programa pero lo invito para que el próximo miércoles 12 horas del día canal 143 de cable nos demos cita en este foro de televisión para abordar otro tema de interés social temas que a usted y que a nosotros lógicamente nos interesan muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes señor vamos a estar muy pendientes de de tu caso y ojalá y puedas ponerte en contacto inmediato con las autoridades muchas gracias le agradezco hasta el próximo miércoles y Gracias por ver el video.